¿Quién lo quiere hacer? ¿Otro? Por ahí te cuesta un poco porque tiene los pelitos de los dientes de afuera, ¿viste? Ya me huele el dedito, ¿eh? Se está baviando ya. No, este es impresionante. Ah, cabrón, le tengo que tocar el pelito. Claro, la trampa que está ahí. Igual me da miedo tocarle la trampita. Ay, loco. Uy, esta, mirá que abierta que está esta. Esta, en esta. Mirá esta. No, esta es... A ver. Esta me deja... Le meto el pulgar. Mirá lo que es esta. Esa te deja sin más. No, es un tiburón blanco. Mirá cómo tiene ahí. Tomá, guacha. Perdón, perdón. No, pero cómo. Perdón, perdón. Perdón, me da miedo de meterle, por eso. No, pobrecita. Te escucha también. Uy, hay una hormiga acá. Ay, me asusta todo. Pero pareja, hay una hormiga acá. Me pegó un julepe con la hormiga esta. Che, ¿y la hormiga? No, pero no da a meterle la hormiga, pobre. O sea, no, en el borde está, mirá, en el borde. Y se alimenta con eso. ¿Ves que está en el borde? No sé si se llega a ver. A ver, no, acá se fue. Ahí. No, pero o sea... Sí, ahí está. Se alimenta con eso, pero tampoco es cuestión de... Una cosa es llevarle la comida a domicilio y otra cosa es que... Claro, delivery. Es tremendo. Y bueno, otro como el vegetariano. Hormiga grande le da. Uy, se me fue. ¿Sabés que la mato y encima no la come? Es peor lo que hago. Es lo mismo, una vez, me acuerdo, agarré una vaquita de San Antonio y yo era chiquito y la tenía, estaba todo el día contento con la vaquita de San Antonio y comimos polenta con queso en mi casa y yo la llevaba, quise comer con la vaquita de San Antonio y se me cayó la polenta y murió y todos mis hermanos se me reían. Es una cosa que no me olvido, pero nunca en la vida. Y no, te marca. Se quemó la vaquita. ¿Le pongo? O esta, si no. ¿Pero si le puedo poner y después sacarla? No, no. Por lo general se queda adentro. ¿Pero no se puede abrir? No, no, la matás. ¿A quién mato? A la planta. Ah, vos defendés la planta, yo defiendo la hormiga. Ah, no, no, no. O sea, el... ¿El bambi o el león? ¿Y no tenés una que ya haya fallecido? No, no, porque si no, no caminan en la boquita y no le activa la trampa. No, no lo puedo. ¿Lo hacemos? No puedo, ¿sí? Me da lástima la hormiga. ¿Sabes? Me da lástima. Está espectacular. Pensá que cuando se hacía juego con los bichos y eso y me daba cosa, pero ahora, no sé, estoy más maricón. O sea, algo me pasa que en ese momento igual me daba impresión. De hecho, yo decía, yo no lo haría jamás. Y de verdad, no me daba. Te estás haciendo vegetariano. Pero ahora ya me estoy sintiendo raro. ¿Sí? ¿Viste que pasa el tiempo y te cambia un poco la cabeza con esas cosas? Sí, sí. Tal cual. No me da meterla. Y si no, pruebo con mi dedo. Mirá lo que te puede pasar si caminás por ahí, ¿eh? ¿Meto el dedo o meto la hormiga? La hormiga. ¿La hormiga? ¿Sí? ¿La hormiga? ¿La ley de la naturaleza? Uy, me está picando a mí. Que se caiga, ¿verdad? No, que se caiga no. Esperá, esperá. ¿Vos sabés cómo hacer? ¿Vos le das de comer esto? Sí, por lo general comen solas mosquitos. Pero, esperá. ¿Le doy? O sea, ¿vos siempre le das de comer así? No, comen sola. Donde las crío, la tengo ahí al fondo de mi casa y ya hay un patiecito y tiene hormiguitos, mosquitos. ¿Y vos le metés eso? No, pero vos... ¿Me pongo? Uy, se cayó. Uy, se cayó. Uy, se cayó. Ya está adentro. Bueno, dejala. Ah, mirá, se va. No, 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 gila, ¿eh? Mirá, 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 mirá. A ver si ella agarra para el lado. Si ella agarra para ese lado, es naturaleza. Mira, si no... Tal cual. Si no, no, si no se afo... Ay, que le damos la oportunidad a ella. A ver qué hace. No, 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 pobre, yo la ayudo. Si se manda para ahí, yo la ayudo. No, ya fue, porque también es natural que se encontró conmigo y yo la voy a ayudar. No, no, no. Uy, la está mirando. Ay, no, no, no vayas para ahí. No, 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 te equivocás. No, dame la cucharita. Dame la cucharita. A ver qué hace. Se está mandando. Mirá. No, 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 no la voy a dejar entrar, ¿eh? No la voy a dejar entrar. No, no, no. Tienen un ácido que las entraba. Estoy interviniendo en la naturaleza todo el tiempo. Pero es que... Uy, se está metiendo acá. No, se mete en esta. Ay, no, se metió. No, no, salí, amor. Salí. No, 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 no. No, no. Se metió. La cerró. No, no. No, no, lo hice. No, 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 saquémosla. No, no, saquémosla. No la podés sacar, amigo. No se puede sacar. ¿En serio me decís? Sí, sí, sí. Es como sacar tal uno, ya te lo comiste. Pero está adentro. Se está moviendo. ¿Sabés que se la come la hormiga a la planta y me cago de la risa? Perdón. Pero ¿sabés que ahora la entra a comer así y vemos que la planta ya no...? Es tremendo. Está bueno, está bueno. No, pero es muy buena. Igual es buena para poner en el parque, ¿o no? Sí. Es la naturaleza. Es muy buena, muy buena. ¿Le meto el dedo? Mirá cómo se cierran. No, es impresionante. ¿Y qué habrá sido de la hormiga? Ahí está. Se está moviendo, ¿eh? Está desintegrando. La hormiga se está... ¿Cómo? Se está desintegrando. No me diga desintegrando. ¿Cómo se va a estar desintegrando? No, no, la está digiriendo. Lo que pasa es que tienen un ácido todas las plantas. ¿Ves cómo estas tienen globitos o esas que las atrae? Es increíble igual. Es increíble. Porque a uno... Imagínate cuando uno camina, pisa mil hormigas. Pero verlo así, no va. Sacásela, dale. Qué bueno, es la ley. No, y no se puede. Al locutor no le importa. Sí. Si vos siempre sos mucho más humano que yo en esas cosas. Sí, 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 pero bueno. Me llama la atención. Es así. ¿Qué va a pasar? Si vos siempre estás como más vegetariano, más hippie, más todo natural. Yo soy siempre como el más, que no le importa, tipo, que bueno, que para vida hay que tomar vida de otros lados y eso. Bueno, pero el ecosistema es así. ¿Qué vamos a hacer? ¿Meto el dedo? Sí, claro. Ah, locutor. A ver qué pasa. ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? ¿Qué? ¿El precio? Me encanta esta. Toda, te vendo todo el lote. No, ¿qué todo el lote? Mirá todas las que tiene, para repartir, para los amigos. ¿La hormiga dónde está? ¿La hormiga? Ah, no, no, porque esta... Sí, quedó comida. ¿Se escapó? No, se fue. No, la hormiga sigue ahí. No, porque yo la di vuelta. Esta está... La hormiga sigue acá cerrada. Sí, sí, no se va a mover de ahí hasta que... Y esta está abierta. Y no la puede abrir, ¿no? No, no, se puede. ¿Qué? ¿Ayudarla en nada? No, no, imposible. ¿Meto el dedo? Ahora, ¿sabés que nunca vi una planta carnívora? Increíble, eh. Es increíble. Es una cosa que pensás que no existe, que está en los dibujitos. Tal cual, tal cual. No, me impresiona mucho. ¿Cuánto está esta planta? Y esa planta tiene más o menos dos a tres años casi. ¿Y qué quiere decir eso? Y que, mirá, cuando son chiquitas empiezan a crecer muy lentamente. No, no, no. Yo tres años para empezar que saque la boquita. Mirá lo que son. No, después las pasás. ¿Sabés cómo crecen en verano? Estas crecen con calor y con mucha humedad. Entonces crecen y crecen. ¿Y esta? ¿Esta bien crecidita? ¿Y esa cuánto está? ¿Para vos? 800. ¿Eh? 800. 800. 800, llevá a la comer a rodillos. Pero, espera, nada. Pero es disposición, mirá. Es una... ¿A dónde la...? ¿Cómo va? Parecía un precio. Es una planta. Sí, pero tardan tres años. Hay que cuidarla, hay que mantenerla. No, cierra, cierra. En invierno, inverno. Digamos, funciona. No es que funcione, pero... Funciona, va bien. Anda bien. No te hace nada si metes el dedo. No. Y con un dedo amputado. Ay, no, pará, no jodá. ¿Qué hace? Amorá. No, no pasa nada, no pasa nada. Tres. Ay, ya se quiere asomar. ¿Viste que ya te va cerrando? Sí, sí, sí. No, yo le hago el amague y se cierre. Que se coma el aire. ¿Sabés que encima quiero meter el índice porque el meñique no lo saco? No tengo fuerza con el meñique. ¿Sabés? Ya me quedo adentro con el meñique. Pero el meñique no entra bien. Dale, vos dale que no pasa nada. No hace nada, ¿no? Pará, están diciendo guarda entre los camarógrafos. Eso, me lo hacen en joda. El Tano recién le dijo guarda, le va a ser mal. No. Estás haciendo el chiste para que yo escuche. Paren entonces. Sacá la música para ese tiburón 4. Déjame tranquilo, quiero ver el coso. La manera. Me asusta para nada. No te va a hacer nada esto. ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Me quiso comer! No, no, no me la llevo. No, 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 en la noche. ¿Te imaginas estás durmiendo y te viene? No, 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 no. Te viene como una castañuela. Te arranca del dedo chiquito del pie. No, pará, 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 pará. No te hace nada, no sé nada. ¿Sabés cómo se come los mosquitos de tu casa? Las moscas. ¡Ay, Coyen, le saqué el dedo! ¡Por favor! ¿Quién va a dejar el dedo ahí? Mirá, a ver cuando me poné, poné, poné. Le saqué el dedo. A ver cómo cierra. Desde el susto no vi nada. Pero además sentí los pelitos que te van comiendo. A ver. Mirá cómo se aviva. Dice, acá estás este. Mirá. Me he como un guido.